Uno de los requisitos que deben cubrir las participantes de Miss Universo es tener una conducta ejemplar durante y después del certamen. Sin embargo, algunas participantes y reinas de belleza se han visto inmiscuidas en Escándalo. A continuación, una lista de escándalos de las mises que han provocado polémica y revuelo en la opinión pública. 1957, Miss Estados Unidos, Leona Yeich. Fue reina por un día cuando salió a la luz pública que no era soltera y había tenido dos matrimonios. Tenía dos hijos, se cambió la identidad y tenía 18 años y 91, como aseguró, hechos que la despojaron de su corona. Alicia Machado. Coronada Miss Universo en 1995. Alicia fue criticada por subir drásticamente de peso. De hecho, el mismo Donald Trump la llamó máquina de comer. Aunque logró bajar los kilos de más y retener su corona, la venezolana no ha dejado de causar polémica. Jennifer Hawkins. La bella australiana ganadora de Miss Universo del 2004, no solo fue criticada por su mala elección de ropa interior en un desfile donde se le cayó la falda y dejó al descubierto sus atributos. También por una caída en un evento público y más recientemente porque se dio a conocer que había posado desnuda antes del concurso. Vanessa Williams. Quien hizo historia al ser la primera negra a detener la corona de Miss USA en 1983. Debió renunciar al título el año siguiente cuando fueron publicadas reveladoras fotos suyas por la revista Penthouse. Diana Mendoza. La venezolana quien fuera Miss Universo en el 2008 se encontró en el ojo del huracán cuando salieron a la luz unas fotos donde posaba desnuda para una firma de joyas. En el 2002, Rebecca Revers, Miss Carolina del Sur de ese año, dimitió al título luego de que la organización Miss América fuera informada de la existencia de fotos de la reina desnuda. Ella intentó recuperar el título por vía legal, pero perdió. Sofía Rudyeva. Fue coronada Miss Rusia en el 2005. Estuvo involucrada en un escándalo cuando se publicaron unas fotos posando desnuda cuando tenía 15 años. Cecilia Boloco. La Miss Universo de 1987 ha tenido una vida escandalosa debido a sus romances. Entre sus relaciones sentimentales más comentadas destacan su boda con Michael Junk y por supuesto también con el expresidente Carlos Mene. La señorita Miss Gran Bretaña 2006, Daniel Joyt, inició todo un escándalo al afirmar en una revista que estaba saliendo con uno de los jueces del certamen de belleza cuando ganó el título. Lindsay Evans. A pocos días de terminar su reinado Luciana, Lindsay, se vio involucrada en un escándalo que le costó la corona. Kiki McCarty. La Miss USA de 1991 inició una poco exitosa carrera de actriz y años más tarde decidió incursionar en la industria del porno de la mano de la mejor productora de entretenimiento para adultos. Kumari Fulgritz. Acusada de secuestro y tortura por su exnovio, la reina de Arizona fue sentenciada y encarcelada en el 2007. Laura Zúñiga. Esta joven mexicana fue destituida como nuestra belleza Sinaloa en el 2008 por verse involucrada en el crimen organizado y detenida por las autoridades. Ellen Morgan debió renunciar al título Miss Mundo 1974, cuatro días después de haberlo ganado por un nuevo escándalo que desató cuando Raymond Laglove, hombre con quien mantuvo un romance, confesó la existencia de Richard, el hijo de 18 meses de la recién coronada. Tara Corner. La Miss USA 2006 fue catalogada como una chica mala por la prensa mundial, ya que durante su reinado se le realizaron pruebas de alcohol y drogas, las cuales resultó positivas. Katie Rez. Ex Miss Nevada 2007 tuvo que despedirse de su corona al darse a conocer unas fotos en las que aparecía besando a mujeres. Miss California 2009. Una de las aspirantes más opcionadas al título Miss USA desató la controversia cuando confesó en una entrevista que ella creía haber perdido las posibilidades de ganar. Eran bajas. Perez Hilton, uno de los jueces del certamen, le preguntó de qué opinaba del matrimonio entre personas del mismo sexo y Carrie aseguró no apoyarlo por sus creencias religiosas. El concurso Miss Canada 2012 se vio envuelto en una gran polémica luego de que se descubriera que una de sus participantes, Jenna Talakova, era en realidad una transexual. Miss México 2010, Cynthia de la Vega, fue destituida de su corona. Ella asegura que su sobrepeso fue el motivo principal de su destitución al título y no pudo competir en el evento de ese año de Miss Mundo. En el 2011, Leila López se convirtió en la primera Miss Angola en ganar el Miss Universo. Las controversias sobre la reina de belleza no se hicieron esperar, ya que por un lado se le acusó de no residir realmente en el Reino Unido, por lo tanto su título no podía ser válido. Por otro lado, luego de alzarse en la corona del Miss Universo, los comentarios racistas no se hicieron esperar. Pero la edición de este año del certamen de belleza Miss Universo no ha sido precisamente una balsa de aceite. Todo al contrario, la polémica ha estado presente desde el minuto uno de la gala. El punto álgido fue sin duda alguna cuando por un espacio de cinco minutos se dio a conocer como ganadora a la representante de Colombia, cuando la ganadora era la representante de Filipinas. Ahí los escándalos más famosos de las Misses, lo que causa controversia. No todo es glamour y belleza. Gracias. 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 Gracias.